Increíblemente continúa la pasión de Rafael Paz dentro de La Fuerza del Pueblo. Y digo la pasión porque me trae a la memoria la imagen de Rafael Paz, la película de Mel Gilson, ¿no? Cuando se retrata el Cristo que va camino a la crucifixión, aceptando su destino sumiso, que da la otra mejilla, eso es lo que me llega a la mente con Rafael Paz. A esta altura yo pensé que Rafael Paz ya habría puesto su renuncia de ese partido, el cual ha mancillado su dignidad, pero no, no fue así. Y nos enteramos ahora que Rafael Paz pues ha aceptado una especie de premio de consolación. Ahora Rafael Paz pasa a ser el presidente representando a la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y por ende pasa a ser responsable de la campaña electoral en el Distrito Nacional y con ello pasa a ser el responsable de lo que pase el día de las elecciones. ¿Del triunfo o de su derrota? Pero como sabemos cómo se dan las cosas, yo creo que la única opción que le van a dar a él es de asumir la derrota en caso de que sea una derrota electoral para Fuerza del Pueblo. Rafael Alburquerque, quien era, quien ostentaba esa posición del presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, pues se despachó con la declaración de que por motivos de otras ocupaciones estratégicas dentro de la campaña, ha decidido renunciar a ese puesto y ha recomendado al expresidente Rafael Fernández a que nombrara en ese puesto a Rafael Paz, lo cual Rafael Paz pues aceptó. Bueno, vamos a hacer un poco de recuento, señores, para que ustedes vean las pocas personas que no saben el cuento de Rafael Paz y todo lo que ha pasado con él para que vean por qué es que yo digo lo de la pasión y por qué es que menciono lo de la dignidad. Rafael Paz, que pasa a ser miembro de la Fuerza del Pueblo luego de abandonar su partido PLD pasa con un acuerdo, un acuerdo tras bastidores, un acuerdo que increíblemente Rafael Paz no solicitó que fuese firmado, sino un acuerdo de boca, en el cual la Fuerza del Pueblo y el expresidente Fernández le garantizaba a Rafael Paz la candidatura a la senaduría. Ese fue el acuerdo. Llegado el momento de Fernández cumplir su compromiso, pues hizo lo que están acostumbrados a hacer todos estos políticos, a no cumplirlo. Y los antecedentes están allí. Pues resulta que en el momento de cumplir, pues, Leónel Fernández decide que, bueno, no, su hijo va a ser el candidato a senador. Y Rafael, supuestamente Rafael asumió que como ya Omar Fernández iba a ser el candidato a senador, pues lo que le tocaba a él era, pues, la alcaldía. Y se lanza a Rafael a decir que él es el candidato a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo. Pero luego, en eso, pues, Franklin Rodríguez, hombre de entera confianza a Leónel Fernández, sale a la prensa y dice, no, el candidato a la alcaldía soy yo por la Fuerza del Pueblo. Yo también opto por la nominación. Al final, señores, Rafael Paz tampoco obtuvo la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo porque se llevó un acuerdo con Domingo Contreras y fue el candidato de la alianza. A Rafael Paz empezamos a, en los medios de comunicación, empezamos a relajar con esta situación. A relajar. Fue motivo de burla. Porque tenía todos los elementos allí para hacerlo. Fue motivo de bullying, Rafael Paz, en ese momento. De decir, bueno, Rafael, querías ser senador, pero como van las cosas, vas a tener que conformarte con un ser regidor o aspirante a regidor. Imagínense ustedes. Luego, le dicen a Rafael Paz, bueno, diputado, diputado. Entonces, ¿qué pasa? El problema de origen con el asunto de la diputación, que hoy ya sabemos que quedó también fuera de eso, es que el problema estaba en origen. Es un origen que, cual a mí me sorprende, es que Rafael Paz no se haya dado cuenta de eso. Porque en el momento en que mandan a tres hombres a medirse, aparte de Rafael Paz, que no se midió dentro de las encuestas, sino que lo hicieron como una, lo reservaron, pero no podían mandar a medirse a tres hombres en las encuestas porque iba a causar un problema, porque iba a sobrar uno. Porque si ya sabían que tenían que garantizar la cuota de la mujer, que son tres mujeres, no hay que ser un genio en matemática para saber de qué iba a sobrar uno. Y ahí es donde, donde yo digo, me sorprende que Rafael Paz, desde el momento en que vio esto, pues no se alarmara, no reclamara, a menos que los compañeros del partido le habrían dicho a Rafael Paz, bueno, no te preocupes que eso se va a solucionar, excluyendo a uno de ellos, punto, que fue lo que, lo que pasó cuando la fuerza del pueblo tiene que enviar la boleta a la Junta Central Electoral, pues se da cuenta que sobra uno y sacan a uno. Ahí es cuando sacan a Robert Martínez. Y Robert Martínez imputa y gana. Y el Tribunal Supremo Electoral falla, diciendo que, señores, aquí el que sobra es Rafael Paz. Le da preferencia a los que ganaron por encuesta y a la ley de género que dice que tienen que ser tres mujeres que estén en la boleta. Y ahí comienza el proceso de mareo para Rafael Paz, de un mareo burdo, porque cada vez entonces que mandaban la reformulación a la Junta Central Electoral, era violando la ley, perdón, bueno, violando, sí, la sentencia que había dictado el Tribunal Supremo Electoral, lo cual, pues la Junta Central tenía todo el derecho de decir, de devolverle cada vez que la fuerza del pueblo le mandaba esa boleta sin seguir los requerimientos específicos que el Tribunal Supremo Electoral enviaba. O recomendaba. ¿Recomendaba? No, ordenaba. Vamos a estar claros. Al final, bueno, todos sabemos la historia. Al final quedó fuera. Y todo el mundo, en las redes sociales, en los medios tradicionales, periodistas, todo el mundo diciéndoles, Rafael Paz, Leónel no te quiere allí. ¿Qué es lo que pasa, Rafael Paz? ¿Qué es lo que le hiciste a Leónel que no te quiere? Y el argumento para defender la tesis de que es Leónel Fernández, que no quiere a Rafael Paz allí, pues es muy sencilla, señores. Es muy sencilla. Porque aquí todo el dominicano sabe cómo se maneja la política. Y aquí todos sabemos que no es verdad que Robert Martínez, quien fue el primero que imputó a Rafael Paz, va a desafiar una reserva de Leónel Fernández. Aquí la política no se maneja así. Porque si Robert Martínez, por mutuo propio, sabiendo que el doctor Fernández necesita y quiere esa reserva y necesita cumplir un compromiso político con Rafael Paz, no va a enfrentar a Leónel Fernández. Porque enfrentar a Leónel Fernández sería arruinarse la carrera a Robert Martínez, por lo menos dentro del partido de la fuerza del pueblo. no iba a tener opción. Iba a tener que abandonar. Iba a tener que abandonar ese partido porque lo iba a quedar solo. No se puede desafiar aquí en este país al dueño del partido. Y aquí las cosas se resuelven con esa llamada que hace el dueño del partido a ese candidato a diputado diciéndole, por favor, necesito esa plaza. Y ya está del dueño del partido, del líder de compensarlo. que muchas veces no lo hacen. Sencillamente, amigo, retírese, que el que va es este. Como seguramente hizo Leónel Fernández con varios aspirantes de la senaduría cuando Leónel Fernández, líder de ese partido, decidió que fuese su hijo, el candidato a senador. Seguramente llamó a muchos de ellos. Eh, amigo, mira, ese que usted, no, ese no va, es mi hijo que va. Ah, fulano, no, es Omar que va. Ah, sí señor, sí señor, sí señor. Se maneja así y más en un partido como la Fuerza del Pueblo donde hasta hoy solamente hay un líder. Porque si tú me dices que esto pasa en el PRM, por ejemplo, que Robert Martínez, supongamos, sea del PRM y va a desafiar, pongamos, a uno de los líderes de ese partido, a Luis Abinader, porque Luis Abinader le quiere imponer a un candidato de él y le está violando los derechos a Robert Martínez, Robert Martínez puede accionar y desafiar a Luis Abinader. ¿Por qué? Porque si Robert Martínez es de la facción de Hipólito Mejía, entonces ahí sí tiene un apoyo. Ahí sí tiene un apoyo. Porque el Partido Revolucionario, hay dos facciones, claramente. Claramente, hay dos facciones. Hipólito Mejía y Luis Abinader. Pero en la Fuerza del Pueblo no. En la Fuerza del Pueblo hay un solo dueño, hay una sola facción. Y todos tienen que gravitar alrededor del líder. Nadie va a contradecir al líder allí. Y los que lo han contradecido, hombres que han tenido trayectoria junto a Leonor Fernández, históricamente, los que lo han desafiado y lo han contradecido, han pagado el precio. Si no, pregúntenle a Rafael Núñez. ¿Bien? Entonces, la pregunta era, ¿por qué Leonel no quiere a Rafael Paz? Sacan a Rafael Paz ya, definitivamente. Y ahí es cuando Leonel dice, bueno, vamos a imputar. ¿Leonel sabe qué más vamos a imputar qué? A día de unas elecciones. Por Dios. Imagínense. Otra de las cosas que salió también a la luz es que, recuerden ustedes, que en la última oportunidad que la Fuerza del Pueblo hizo el bulto ese para mandar la boleta, que Rafael Paz ahí, pues, por primera vez, le vemos un poquito como de, se arma un poco de valor, y le dice, y hace un llamado a la fuerza del pueblo, diciéndole, señores, tienen que resolver eso ya. Tienen que reunirse ahora que van a, se van a reunir en esta reunión de los lunes, esta reunión ordinaria de los lunes, y tienen que obligatoriamente tocar mi tema y ver el origen del problema de esto. O sea, manda una orden Rafael Paz, que Rafael Paz es un miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué pasó? Que Crespo sale y da la declaración y dice, no, pero ya nosotros resolvimos eso. Ya esa boleta se envió, y está Rafael Paz allí. ¿Por qué? Porque uno de los, de los candidatos, pues, declinó, y no da el nombre Crespo, no da el nombre de ese que declinó, y nos deja a nosotros los comunicadores, la especulación de, bueno, ¿quién habrá declinado? Robert Martínez seguramente no, porque Robert Martínez fue quien originó todo este lío. Fue quien hizo que la, que la, 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 la Junta, el, el Tribunal Supremo Electoral dictara esa sentencia, y tampoco iba a ser Andy Morales, porque Andy Morales acababa de enviar un mensaje directo a, a Román, Román Jaque, diciéndole, señor, yo no voy a renunciar, ni he renunciado. Es decir, el único hombre que quedaba era Francisco Guillén. Entonces, todos especulamos, bueno, pues, Francisco Guillén, quien renunció, y todos concordaban, porque Francisco Guillén tiene que ver mucho con esa frase que dijo Rafael Paz. Tienen, cuando le ordena a la Fuerza del Pueblo, tienen que identificar el origen del problema. y todos sabemos aquí, por muchas informaciones que nos han llegado, no solamente aquí, sino en otros medios también, de que, efectivamente, Francisco Guillén era uno de los orígenes del problema, porque Francisco Guillén era un hombre impuesto por Radamén Jiménez allí. Impuestos, impuestos. Entonces, parece que Crespo, cuando dice, hubo, ya se solucionó, hubo uno que declinó, era porque estaban negociando, tratando a ver si Francisco Guillén renunciaba, pero Francisco Guillén pues no lo hizo. Sabemos ahora que no lo hizo. Y sabemos muy bien que Radamén Jiménez no cedió. Hay unos parentescos, familiares con Francisco Guillén y Radamén Jiménez. Que eso también fue denunciado. Fue denunciado por la propia Castiusca Morel. ¿Recuerdan? Cuando Castiusca Morel fue una de las que sacaron para tratar de, para seguir con el bulto de seguir incluyendo a Rafael Paz, sabiendo que la Junta Central iba a rechazar eso, pero en ese proceso sacaron a Castiusca Morel y es cuando Castiusca Morel dice todo lo que los otros dijeron. Mira, a mí nadie me llamó, para mí nadie consultó y me sacaron sin yo saber nada y ahí es cuando ella dice yo he gastado muchísimo dinero en esto y ella es una de las primeras que dice y Radamén Jiménez debería estar pendiente de esto porque hay una persona que la impuso. Francisco Guillén. Entonces, sacan definitivamente ya le dan esa especie de premio de consolación y miren que premio de consolación te irá a ser muerto arriba. Rafael Paz dice si yo acepto está bien pero la información que tenemos señores es que la condición que puso Rafael Paz para aceptar ese premio de consolación fue reunirse con Leonel Fernández que a todas estas no ha hablado con Leonel Fernández porque Leonel Fernández no le ha dado la cara a Rafael Paz. Entonces, Leonel Fernández le manda a decir con Rafael a Rafael Paz de que acepte la dirección de la campaña en el Distrito Nacional y esto sencillamente para que la imagen se vea de la imagen con el conflicto este de Rafael Paz y la fuerza del pueblo se vea de que no, aquí no ha pasado nada nosotros estamos en armonía esto fue la junta que a través de manos oscuras seguramente del PRM con su influencia en la Junta Central Electoral nos embromó al candidato Rafael Paz pero nosotros aquí estamos unidos mira como Rafael Paz asume ahora la la responsabilidad de llevar al triunfo a la fuerza del pueblo en el Distrito Nacional esa es la imagen que Leonel quiere que quede pero Rafael Paz le pone en esa condición yo acepto pero vamos a reunirnos ¿qué le va a pedir Rafael Paz? no sabemos pero esa fue la condición que pidió Rafael Paz reunirse con Leonel Fernández para aceptar esto y Leonel Fernández aceptó la reunión pero hubo algo Rafael Paz miren lo que dice señores Rafael Paz esa reunión de Rafael Paz y Leonel Fernández era una reunión que no tenía por qué salir a los medios y Rafael Paz dice lo siguiente el dirigente político Rafael Paz expresó su compromiso y consideración ante la delicada tarea de asumir la coordinación de campaña del partido de la fuerza del pueblo en el Distrito Nacional apenas siete días antes de las elecciones presidenciales y Rafael Paz se está adelantando dice que es una misión delicada porque él sabe que le están tirando un muerto arriba pero él se está adelantando ahí señores si esto los resultados no son favorables para la fuerza del pueblo no es culpa mía me pusieron ahí dos días antes entonces dicen así mismo anunció Rafael Paz que sostendrá una reunión con el presidente del partido de Leonel Fernández en las próximas horas con el objetivo de unificar criterios y estrategias en torno a esta nueva responsabilidad Rafael Paz hace pública la reunión que él le pidió como condición para aceptar esta pantalla a Leonel Fernández lo hace pública ahí está Leonel Fernández regado con eso porque estos panas son soberbios Rafael Fernández se iba a reunir en privado con él pero señores ¿qué tenemos que aprender de esta situación de Rafael Paz? sencillo hay muy poca dignidad en los políticos dominicanos y por esa poca dignidad que hay en los políticos dominicanos yo no puedo creer en ninguno de ellos miren a Farideh Raful es prácticamente el mismo caso a Farideh Raful yo yo la veía yo la veía como una opción de poder y como una persona en cual uno podía confiar su discurso de oposición fue bastante bastante fuerte bastante se hacía eco de realmente lo que la población estaba sintiendo en esos momentos era fuerte era muy fuerte Farideh Raful nadie se iba a imaginar que ella iba a aguantar todo lo que aguantó ahora en el proceso de despojo de su candidatura a la senaduría era como otra persona Farideh Raful la que se paraba hablar fuerte ante y criticar a la oposición incluso empezando el gobierno fue un poco autocrítica siendo coherente con su con lo que proyectaba su personalidad ¿no? fue un poco autocrítica cuando inició el gobierno pero cuando le bajaron dos rayas fue la más sumisa la obligaron bueno no voy a decir que la obligaron no pero la pusieron a hacer aquel video cuando ella después de tantas veces que había dicho que ella era la candidata que ella era la candidata que no era tiempo para improvisar que no era tiempo para estar buscando otra gente y la ponen entonces hacer ese video de una forma humillante ese video de en aras yo he decidido posponer mis aspiraciones y el presidente de la república definitivamente yo no confiaría en una persona que se deje humillar de esta forma ¿por qué? porque en el momento en que tenga poder ¿qué usted cree que va a hacer? sencillamente repetir el círculo vicioso y hacer todo lo que le hicieron a él a los demás porque esa todo esto que ha pasado Rafael Paz y que vemos como él lo trata de justificar como es algo normal como es porque cuando una vez tenga una posición de poder también va a ser algo normal que él actúe de esa misma forma esto aplica igual para Faride igual para todos Fulcar el presidente lo quitó de su puesto Fulcar sigue atrás del presidente y evangelizando a la gente con el presidente es lo mejor que ha pasado por aquí señor el presidente lo quitó de allí porque lo llamaron ladrón a usted y él lo quitó y confirmó con esa destitución de que usted era un ladrón el presidente de la república se hizo eco de las calumnias que sobre usted llovieron señor Fulcar y es usted ahora quien anda detrás del presidente lanzándole la mano y diciendo que esto es lo mejor que ha pasado que es mi presidente eso no tiene sentido ¿cómo podemos confiar? esto es foco público señores suscríbanse comenten y compartan resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361